¿Por qué no firmó San Luis el consenso fiscal? Porque implica desistir de los procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación sin ninguna compensación a cambio. La provincia de San Luis no cede la autonomía, no la cede. ¿Qué venimos nosotros a legitimar que se le quiten a los jubilados 65 mil millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros queremos que los jubilados cobren más, muchachos, tienen que administrar bien la nación. Nosotros queremos mirar cómo administra la nación. Y digo acá, la nación administra mal. Para pagarle a los acreedores extranjeros salen corriendo. Y para pagarle a la provincia de San Luis, a la provincia de Santa Fe, a las provincias de Argentina, hay que buscarle la vuelta y hay que hacer consensos fiscales. No lo firman, no nos conviene. La provincia de San Luis no firma.